Estamos de regreso en UJAD Noticias. En más información del ámbito local, hasta el momento solo se han registrado 150 establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa para el buen fin que se va a realizar del viernes de 18 al lunes 21 de noviembre. Sin embargo, su presidente Manuel Antonio Miranda Hernández dijo que espera que para el 10 de noviembre pueda haber un corte con la suma de los comercios, empresas y establecimientos que no están afiliados. Se espera participen cerca de 4.000 negocios en todo el estado. Va a subir rápido porque, por ejemplo, ya las tiendas departamentales o donde está la ANTAT, ya todos ellos están sacando sus publicidades. Entonces yo creo que no tenemos nosotros todavía ese conteo, pero ya al sumarlo inmediatamente se puede hasta triplicar. Es decir, que podemos llegar a un poquito más de 500 establecimientos en el estado. Me refiero, en este momento, afiliados. Pueden ser más por aquellos que no estén afiliados a la Cámara.